Nuevas manifestaciones masivas en Bangkok. Miles de tailandeses bloquearon el domingo las principales arterias de la capital para pedir la dimisión inmediata del gobierno en funciones y expresar su rechazo a las elecciones del 2 de febrero. El sábado el principal partido opositor anunció su boicot a los comicios y la amenaza de prolongar el bloqueo de la capital hasta terminar con la influencia de los shinawatra. No estamos de acuerdo con estas elecciones, queremos una reforma antes de los comicios. Después de la cena vamos a ir todos a bloquear las oficinas donde deben registrarse los candidatos, decía el líder de las protestas, el opositor Suteb Tau Tsu Van. Los manifestantes exigen una reforma antes de los comicios porque denuncian que el sistema electoral está corrupto. Miles de tailandeses pues harán hoy una muralla humana frente a las oficinas gubernamentales para impedir el registro de candidatos y partidos para las elecciones.